Si yo te conozco, ya te sacaste la camiseta de Alemania, ahora... No solamente yo te cargué, en redes sociales vi que también. Me empezaron a decir todos en redes sociales que yo tenía puesta la camiseta de Alemania. Yo no tenía ni idea, yo me puse una remera de una marca muy conocida, nada más. Yo fui el primero que te lo dije, no digas que no. La culpa es de Jimena, nuestra vestuarista, no es mía. Ya, siempre hay que darle a alguien. Bueno, muy bien, ¿qué más tenemos, Vicky? Bueno, vamos a hablar de una serie para que disfrutes en tu casa, pero además vamos a hablar con uno de los actores. ¿Quieren ver un avance? Lo vemos. Esta es la serie Riviera. ¿Ya la vieron? ¿No la vieron? Bueno, tenemos a uno de los actores en comunicación con nosotros, Dani. Tenemos a Fabio Aste. Buenas tardes, Vicky. Daniel, acá te saludamos. Hola, querido. ¿Pero cómo les va? ¿Cómo estás? Mi viejo compañero de camarín. ¿Qué hicieron juntos? Cuéntenme. Ella quiere saber todo, Fabio. Ojo con lo que contás, lo que hacíamos en los camarines. No, no voy a contar nada inconveniente. Nosotros hicimos juntos una tira de Telefe que se llamó Cuando me sonreís, que protagonizaban Julieta Díaz y Facundo Arana allá por el año 2012. Sí, 2012. Exactamente. Y compartíamos camarín, estábamos los dos en ese programa y compartíamos el camarín. Lo que pasa siempre, como vos sabés, Vicky, con los actores y actrices, cuando compartís camarín, te convertís prácticamente en familia, porque uno es menos el tiempo que estás en el set y es muchísimo que estás afuera. Entonces ahí compartíamos camarín, charlábamos, hablábamos de la vida, pasábamos letra y realmente fue una época que la pasamos muy, muy bien. Gran compañero de trabajo, el señor Fabio. Lo mismo digo, Dani, lo mismo digo. Me acuerdo que yo me iba ese verano después de que terminamos de grabar a Brasil y vos me dabas algunas chicas o algunos ahí consejos sobre qué playa, qué lugar y demás. Ah, y miren ustedes los datos que se pasaban. Yo me siento muy honrada de estar en comunicación con dos actores como ustedes, pero ahora, Fabio, quiero preguntarte cómo llegó Riviera a tu vida y qué repercusión estás teniendo. Bueno, mirá, te cuento. Riviera es una serie inglesa que ya tiene dos temporadas que se dieron por Fox Premium y yo sabía que se estaba armando la tercera temporada y que necesitaba gente que hablara inglés. Me contacta Pablo Inni, que es un jefe de casting, que me había visto la obra que yo estaba haciendo en ese momento, la obra de Campanella que hacemos con Walter, con la que estuvimos tres años en cartel, y me llama, me convoca para el casting. Me tocó hacer el casting en inglés y en castellano, pero lo loco es que soy prácticamente uno de los pocos actores argentinos del staff que no necesita hablar inglés a pesar de que era el que más inglés hablaba de todo el elenco. Esas cosas raras de los proyectos. Esas cosas que pasan, ¿no? Tremendo. Exactamente. Y me tocó hacer un cura de la Villa 31. Es una serie que se grabó en San Tropez, en Venecia y en Buenos Aires. A mí me tocó la Villa 31. Bien, de la locación es la mejor. Pero fue un placer formar parte de esa serie porque, bueno, es una superproducción. Si bien ahora nosotros con las plataformas estamos acostumbrados a grabar en todo lo que tiene que ver con el mercado de las series y en el cine de una manera muy pro y muy primer mundo, pero la verdad eso era primer mundo con mayúsculas. O sea, había mucho despliegue, mucha guita, mucha producción, mucho extra, drones por todos lados. Era muy impresionante. Mucho efecto especial porque había mucha cosa de acción. Y por parte del elenco argentino estábamos Elicio Barrio Nuevo, Franco Massini, Gabriel Corrado, Eugenia Lencina, Albino Neto. Y yo soy como el contrincante de Gabriel Corrado, que es un intendente ficticio de la ciudad de Buenos Aires que comete muchos ilícitos y yo soy un poco el que los denuncia. Entonces me tienen la mira y no me deja ni a sol ni a sombra. Ahí estamos viendo, Fabio, mientras vos estás hablando algunas imágenes y realmente impresionante la factura de esta serie. Bueno, a esto que decías vos, ahora estamos acostumbrados a trabajar más para series de afuera y demás y el cuidado de la imagen. Pero bueno, por algo vienen a filmarla también con actores argentinos y con técnicos argentinos, ¿no? Porque nos hemos ganado ese lugar en el mundo. Absolutamente, absolutamente. Y déjame contarles que esta serie se está viendo en principio ahora por el canal de aire de Fox Premium Series todos los lunes a las 11 de la noche. Se emitió el primer capítulo el lunes pasado y ahora se siguen emitiendo todos los lunes hasta que se cumplan los ocho capítulos y después se van a subir a la plataforma de Fox Premium todos los capítulos enteros. O sea, ahora las podés ver, pero no tiene subtítulos. Después se van a emitir, yo calculo que se van a empezar a subir en enero todos los capítulos a la plataforma como para poder verlos. Sí, la verdad que sí, está buenísimo formar parte de estos, ahora con la globalización, de estos proyectos internacionales en donde el valor del actor argentino realmente cotiza en el mercado, ¿no? Realmente somos valorados artísticamente en el mundo y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Fabio, con Riviera como disparador, ¿cómo estás viendo la situación de las series, las nuevas plataformas? ¿Crees que pueden, cuando se abran las fronteras, digo, por esta situación de pandemia, pueden llegar a venir a rodar más acá? Bueno, mira, sí, la internacionalidad está a la orden del día en este momento en todo lo que tiene que ver con la realización audiovisual. Yo ahora voy a empezar una serie de Disney, pero bueno, acá en la Argentina, pero es una plataforma que se ve en todo el mundo. Y que en el mercado latino supongo que van a ver este proyecto que nosotros vamos a hacer tal cual nosotros lo hagamos. Del que no puedo contar mucho, no puedo contar nada en realidad, pero sí, tengo entendido que van a venir a grabar acá. Hay mucha, bueno, ahora viste que hay toda una movida que está llevando a cabo Acta, que me parece maravilloso, para justamente destrabar todo lo que tiene que ver con lo impositivo y lo fiscal, para que los grandes capitales extranjeros, que son los que sustentan las plataformas, puedan venir a la Argentina y puedan realmente invertir, les sea rentable y nosotros seamos un país competitivo en el mercado a la hora de realizar series. Y eso se está empezando a llevar a cabo y las leyes están avanzando en ese sentido. Por otro lado, bueno, tenemos el caso de Underground, que fue comprado por Telemundo, en donde también hay una fusión entre el mercado latino de México y todo el cono latino y nosotros. O sea que, bueno, con Amazon pasa algo parecido, con Netflix también. O sea, creo que HBO, el mercado de hoy está dictado por ese tipo de normativa, ¿no? O sea, ya la televisión abierta, si bien la televisión abierta funciona, pero la televisión abierta en cuanto a la ficción, para que la gente se sienta en una determinada hora a ver el programa, está cayendo en desuso en todo el mundo y acá también, ¿no? Por ahí la Globo, en Brasil, es un país en donde todavía hay una cierta tradición de que la gente se sienta a ver la novela de las 8, de las 9 y de las 10. Pero acá, y en el mundo entero, está pasando primer plano lo que tiene que ver con las plataformas, inclusive de los canales. Los canales tienen su propia plataforma y la gente elige verla a la hora que quiere. Y esa es la forma en que se está consumiendo la ficción audiovisual hoy en día y supongo que cada vez va a ser más. Fabio, vos también sos un hombre de teatro, has hecho y muchísimo. Bueno, imagino cómo te habrá pegado toda esta situación de pandemia, pero a futuro, ¿hay algo en vista? Mira, estoy empezando... Bueno, ¿qué hacemos con Walter? No murió. O sea, eso es algo que Campanera siempre dice. Y si bien no hay un proyecto concreto y puntual de fecha de volver, pero sabemos que vamos a volver con el último elenco que se armó, que fueron Diego Pérez, Mario Pacic, Karina Cá, Fede Otoni, Aracenit Votsky, Mario Zapata y yo. Pero en algún momento eso lo vamos a hacer. Empecé a ensayar El Cuarto de Verónica, que es una obra legendaria de Ira Levín, el autor de Bebé de Rosmarie, para hacerla en el Teatro Independiente, con Silvia Cutica, Antonia Benguechea, que es la hija de Alejandra Darín, y con Adrián Lázare, para hacerla en El Tinglado. Es una obra que yo hice hace muchos años y es el personaje más chico y ahora hago el personaje más grande. Muy bien. Toco a Silvia. Es una obra de terror, un terror... Es un thriller psicológico de terror que es un género que no se hace mucho acá en este país y a mí me encanta formar parte de esa movida porque es una obra que yo amo. Y dejame contarte que durante esta cuarentena yo hice un proyecto con Laurentino Blanco, que es el actor con quien convivo, que se llama Historias de Cuarentena, justamente, que fue una ficción, es una ficción, hecha en casa, con un celular, y yo al principio desestimaba esto porque me parecía una locura poder hacer algo así, pero bueno, hicimos tres capítulos que se emitieron primero por la plataforma que nosotros tenemos en YouTube, el canal de YouTube, a donde invitamos a todos que entren, que es Historias de Cuarentena, donde hay un montón de contenido extra, backstage, making y demás. Además, el tercer capítulo lo emitimos por alternativa teatral, con cobro de una entrada, y la idea es hacer siete, o sea que ahora paramos un poco por el tema de nuestras actividades, que empezamos a volver después de siete meses de parate al ruedo profesional fuera de casa, pero sabemos que tenemos capítulos por delante, ya tenemos un cuarto capítulo que está escrito por Marcelo Barcia, un autor argentino, donde una actriz, perdón, un autor brasilero, y una actriz brasilera, Débora Olivieri, amiga divina que labura en la Globo mucho, va a formar parte de esto, y la gente del medio se ha flasheado de lo que hicimos, porque la verdad que no pueden, dicen, no, 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 ustedes rompieron la cuarentena y tienen a alguien que los está filmando, porque no podían creer que lográramos las imágenes que logramos con un teléfono celular en casa. Todo hecho por nosotros, realizado por nosotros, editado por Laurentino, mi hermano que es editor en Netflix nos dio una mano importante con el corte final, pero fue hecho todo acá, y la verdad que nos da mucho orgullo ese proyecto y lo vamos a seguir. Fabio, sos todoterreno, tu corazón, ¿está en alguna plataforma o en el escenario en algún lado? ¿O de verdad te gusta seguir probando cosas diferentes? Porque ya veo que con historias de cuarentena es como que te cortaron la posibilidad del teatro y del rodaje y creaste algo nuevo. Totalmente, no, no, yo, todo me gusta, y me parece que cada soporte tiene su encanto. El teatro tiene esta cosa que si bien es muy trillada y todo el mundo lo dice, pero es real, de la inmediatez del contacto con el público, el salir a la cancha cada noche en donde si bien repetís toda la noche es lo mismo, cada noche es distinta, donde es un salto sin red y donde los accidentes o los percances o la novedad que pueda suceder cada noche lo tenés que usar a favor y seguir adelante. Tenés el contacto directo de la gente, el feedback permanente, la risa, la emoción, el aplauso. La tele y las plataformas también tienen esta cosa maravillosa de llegar a la casa de la gente y ahora a todo el mundo. A mí con Millenials, una serie que ahora está grabando la tercera temporada, pero yo participé en la primera y en la segunda, me han escrito de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Miami, decís, ah, ustedes la vieron allá, sí, te vemos, me encanta, no sé qué. O sea, eso es muy loco. Y el cine tiene el trabajo pormenorizado, artesanal, detallado, que a mí me encanta, a la vez muy difícil porque laburas de manera desordenada, empezás por la escena 35, podés seguir por la 2 y después hacés la 48, en donde tenés que tener un orden interno de qué es lo que le va pasando al personaje en cada momento, en qué punto está de la historia, pero tiene un encanto fantástico, bueno, y la pantalla grande es incomparable, ¿no? Tenés que actuar más chiquito, tenés que estar muy centrado en lo que es el pensamiento del personaje porque se ve todo en la mirada. A mí me gustan los tres. La tele o las plataformas, que sería lo más parecido a la tele que antes hacíamos, el cine y el teatro. Cada lugar de expresión tiene su encanto. Impresionante. Como dijo Vicky, un actor todoterreno, que tuve el gusto y el placer de trabajar con él, Fabio, lo mejor para vos, lo mejor con Riviera. La voy a ver, ¿eh? Cuando la suba nuevamente voy a estar ahí prendidísimo porque las imágenes que vi realmente son maravillosas y, bueno, y mucha mer en todo lo que se viene, que por lo que veo es mucho y te lo merecés absolutamente todo. Gracias, Dani, querido. Te mando un abrazo enorme y un beso también muy grande para vos, Vicky. Y, bueno, espero que pronto nos podamos dar besos y abrazos reales y ya no más virtuales. Ojalá, ojalá así sea. Un abrazo enorme. Buen fin de semana para vos. Gracias. Lo mismo para ustedes, chicos. Chau, Vicky. Chau, Fabio. Chau, Dani. Nos vemos el lunes, ¿eh? Te lo pido, por favor. Nos vemos el lunes. Siempre acá. Siempre acá y no te me vas a traer la camiseta de Holanda o de Brasil. Fíjate, por favor, ¿eh? Habla con la gente de vestuario. Voy a ver cómo salgo de esta. Voy a tener que ponerla de México 86. Con esa salís... No, no. Con esa salís airosa seguro. Gracias, Vicky. Buen fin de semana. Muy bien, señoras y señores. Nosotros nos vamos a la pausa. La última, porque cuando venimos... Sí, vamos a develar los enigmáticos con nuestras compañeras. Pausa. Breve, ya volvemos. Esto es Hoy Nos Toca, acá en el Canal de la Ciudad. Hoy Nos Toca, acá en el Canal de la Ciudad. E. ¡Daldito, coño!